Marcela Rabasa Valverde, la nueva secretaria ejecutiva de Pastoral Social Caritas Boliviana, tras la celebración de la Eucaristía presidida por el Obispo Presidente de Caritas, Monseñor Cristóbal Bialasic, posesionó a la nueva secretaria ejecutiva de esta pastoral. El Obispo destacó la trayectoria profesional y cristiana de la nueva colaboradora a tiempo de desearle éxito en su nueva misión. Marcela, de Nacionalidad Boliviana, economista de profesión, lleva 25 años de servicio dentro de la iglesia. Muchas veces lo digo, creo que más que economista soy catequista, son 25 años de servicio dentro de la iglesia, muy contenta, muy motivada, muy feliz de poder llevar adelante ahora la institución y poder tal vez sembrar en ella nuevos frutos. Una invitación a que retomemos muchas de las actividades que Caritas ha realizado durante su historia, trabajar de una manera coordinada, como familia de Caritas que somos, como una sola entidad con un mismo objetivo, que es ser el brazo misericordioso de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.